Tuve que dejarte ir Pa' poder encontrarme a mí Estaba perdida creyendo tus mentiras Porque yo no sabía amarme Y que se podía ir Qué bueno, qué bueno que esto pasó Ahora entiendo por qué fue y por qué pasó Tenía que estar sola pa' poder encontrarme Tenía que estar sola para poder amarme Sola, solita, cómo se siente estar completita Ahora me escucho porque no me grita Salí de ese ciclo que no entendía Vacía, vacía, estaba la niña Estaba la niña Loquita decía, nunca me quería Pero yo tampoco hasta que ese día El corazón roto estuvo en una cirugía Loquita decía, nunca me quería Pero yo tampoco hasta que ese día El corazón roto estuvo en una cirugía Qué bueno, qué bueno que esto pasó Ahora entiendo por qué fue y por qué pasó Tenía que estar sola para poder encontrarme Tenía que estar sola para poder amarme Le tenía mucho miedo a la soledad Porque toda mi vida estuve sola Y aunque tu amor era de entrecomilla Al menos me daba compañía y no estaba sola Aunque me ahogaba con todas tus olas Hasta daño me hicieron todas tus olas Pero qué bueno que esto se acabó Pude encontrar la verdadera yo Tuve que dejarte ir Estaba perdida creyendo tus mentiras Porque yo no sabía amarme Eso es verdad, qué bueno que te fuiste Qué bueno, qué bueno que esto pasó Ahora entiendo por qué fue y por qué pasó Tenía que estar sola para poder encontrarme Tenía que estar sola para poder amarme